Mi nombre es Jorge Monsalves, soy investigador y vengo representando a la ciudad de Concepción en esta ya quinta jornada de dibujos que hablan. Y bueno, en esta ocasión me presenté con un trabajo abordando un estudio de la ciudad en función de la representación dentro de la obra de líneas de fuga, que es una obra de dos autores penquita que es Oscar Gutiérrez y Cristian Tor. Ya Cristian Toro en el dibujo, Oscar en el guión. Siento que es una obra, a mi parecer una obra muy significativa de la comuna y creo que bajo mi perspectiva y lo que intenté exponer acá el día de ayer, era la forma en la que el habitante, en su subjetividad, va transformando la ciudad y la ciudad a su vez también, de alguna forma, responde a esta mitificación haciendo que el sujeto que deambula por la ciudad de alguna forma perciba la ciudad de forma no concreta. Ya entendamos que uno jamás percibe la ciudad en su total magnitud. Ya nosotros vamos percibiendo la ciudad a través de fragmentos y en la historia estos fragmentos se mezclan, la memoria de la ciudad también interviene, se sintetizan tiempos y momentos en algunas escenas donde el personaje tiene que vivir un pasado y un presente de manera simultánea, por ejemplo. Es una obra en la que la ciudad se torna, la historia de Carlos que es el protagonista es casi la excusa para hablar sobre la ciudad en el fondo. Es una historia en la que la ciudad es derechamente el protagonista sin ser él sobre quien nos hablan en el fondo. Ya es una suerte de telón de fondo que en algunos momentos es más importante que el propio protagonista o que es un segundo protagonista y hasta antagonista en ciertas instancias. Ya he entendido el antagonista como esta fuerza que en el fondo empuja al héroe a evolucionar, a crecer. Ya porque entendamos que el antagonista también tiene esta función, la de forzar el cambio en el héroe para que pueda obviamente conseguir su meta. Y bueno, ahí nos vamos a todo lo que decía Joseph Campbell. Pero en el caso de la obra, la ciudad es un... Y la ciudad es específicamente Concepción. Bueno, obviamente es una obra que puede ser leída por cualquier persona porque la historia que aborda es una historia que yo creo que es común a muchos. Ya Carlos que es el protagonista, es un protagonista que puede ser reconocible por todos nosotros, incluso más de algunos se puede identificar con él porque su problemática es muy común. Ya es muy... Es muy de alguna forma... Uno puede empatizar rápido con él, aunque... Claro, es un personaje roto, es un personaje que tiene... Que carga con un problema que ni siquiera él entiende, pero que en este deambular por la ciudad de alguna forma la ciudad lo obliga a avanzar. Ya y obviamente ya más... En un nivel un poquito más teórico ahí hablaba sobre el tema del devenir y cómo la ciudad al permitirle solamente desplazarse en este desplazamiento fuerza el devenir en este personaje para que pueda empezar a cambiar. Porque la obra no termina con un cambio del personaje, sino que nos muestra que él ya está empezando a cambiar. Él tiene la intención de mejorar y de alguna forma asumió que tenía un problema. Ya de alguna forma entendió que había algo mal en él, o no sé si se dio mal en él, pero sí se dio cuenta de que algo le faltaba y lo encontró. Y al encontrarlo, al entender algo, al entender eso que le faltaba, él inicia este viaje como de mejoramiento, pero nosotros no lo vemos. Ya nosotros, en ese sentido, no es un final feliz, pero es un final esperanzador. Ya hay un final esperanzador que creo yo que se ratifica en esa última viñeta, la última página de la obra, donde básicamente nos enfrentamos a una ciudad que pasó de ser multiforme y bastante sinuosa, muy poco definida, a luego de que este personaje ya comenzara con su cambio, se empezó a definir más. Pero extrañamente en la última página se difumina, se diluye, pero no se diluye, no se va negro, sino que todo lo contrario, sino que es como que se difuminase en un halo de luz. Es como que un destello de luz borrara todas las líneas y nos dejara solamente los colores, hasta terminar quedando en blanco. Por lo tanto, en ese final siento yo que, de alguna forma, acentúa esta intención utópica. O sea, como no recuerdo el nombre del teórico que hablaba de la ventanita utópica de la literatura latinoamericana, ya que por muy que el realismo tradicional fuese muy cruel en su final, el realismo latinoamericano tenía algo esperanzador siempre al final de la obra. Y creo que ese fundido a blanco, creo yo que acentúa esta ventanita utópica al final de la obra.